Hola a todos. Filtran la jugosa pensión que Geraldine Bazán recibirá de Gabriel Soto. El drama entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto por fin terminó en cuestiones legales. La hermosa actriz y el talentoso actor firmaron los papeles de divorcio hace un par de días, después de casi un año de dimes y diretes en torno a su separación. Geraldine Bazán y Gabriel Soto terminaron por completo cualquier tipo de relación, y ahora lo único que los mantiene unidos son sus dos pequeñas Miranda y Elisa. Tras la separación legal de estos dos artistas, el actor no solo perdió su buena reputación, sino también gran parte de su patrimonio. Según ahora notas, Geraldine Bazán dio a conocer que el divorcio se dio con un acuerdo en el que lo más importante será velar por la integridad de las hijas que tienen en común, y dijo que los detalles no serán revelados para protección de las mismas. Así mismo, la actriz agradeció a sus fanáticos, amigos, familiares y medios de comunicación por todo el apoyo que recibió durante este proceso. No obstante, parece que Gabriel Soto no quedó muy contento con la separación, pues en una publicación en su cuenta de Instagram el actor escribió su sentir y reveló que han sido dos años de constantes críticas y juzgamientos hacia su persona, por lo tanto decidió terminar su relación con Geraldine, pues su vida diaria estaba llena de infelicidad, según él. A pesar de su mensaje de paz, Gabriel dejó entrever que no estuvo muy de acuerdo con los términos legales de su separación, pues Geraldine le exigió demasiados requerimientos, a los que no se pudo negar para evitar más escándalos. A pesar de que se dijo que los términos del divorcio serían secretos, una copia del documento comenzó a circular en las redes y en él se precisa que Gabriel Soto pagará las colegiaturas, seguros médicos, vacaciones, tarjetas de créditos para gastos corrientes y una pensión fija por 250 mil pesos al mes. Gabriel Soto lamentó esto y su actual pareja, Irina Baeva, envió un mensaje a través de sus redes sociales en el que expresó que es triste ver que hay personas que se alegran por las derrotas ajenas a falta de victorias propias. Déjanos saber tus comentarios. Suscríbete para más noticias. Gracias. 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 Gracias.